¡Hola amigos Young Kids! Hace tiempo subimos al blog un ensayo que yo hice durante 2020 en donde habló un poco acerca del origen del lenguaje relacionado con la teoría del monodopado de Ternalmaquena y pues hay muchos vídeos acerca de la teoría del monodopado pero justamente en ese ensayo yo relacionaba qué pudo haber pasado en el consumo de estos primeros homos, primeros primates que se acercaban a convertirse en homo sapiens y cómo pudo haber influido en que ellos consumieran alguna sustancia psicodélica en especial hongos y locives y que esto provocara un desarrollo en su cerebro. No se conoce el origen del lenguaje, no se sabe cuál fue la primera lengua o la primera forma que encontramos de comunicarnos unos con los otros porque en el momento en el que ya hubo registros escritos de la historia, de conocer verdaderamente cómo se vivía, el lenguaje ya estaba muy avanzado, al punto en el que ya existía escritura, entonces es imposible... es que hay algo en la mesa... Es imposible saber cuál fue el primer lenguaje, la primera forma de comunicarnos o cómo es que llegamos a tener la capacidad para hacerlo. Así que una de las muchas teorías que existe se relaciona con el monodopado de Terran McKenna. Terran McKenna, llamado a sí mismo como investigador de la etnofarmacología de la transformación de la conciencia, fue un especialista filósofo y etnobotánico que desarrolló la teoría conocida como de Stonehenge, el monodopado o el monodrogado, aunque propone que la psilocilina, la sustancia de muchos hongos alucinógenos, pudo haber sido responsable en este salto evolutivo hacia el lenguaje humano o hacia el desarrollo de la comunicación humana. De acuerdo a esta teoría, un grupo de homínidos consumió hongos alucinógenos al estar buscando alimento y esto trajo como consecuencia la aceleración del desarrollo cognitivo de la corteza cerebral y eventualmente el nacimiento del lenguaje. Sin embargo, aunque Terran McKenna es el más conocido por haber desarrollado esta teoría, no fue el único que la propuso. Robert Gordon Wasson, considerado el padre de la etnomicología, en su libro Soma, hongo divino de la inmortalidad, hace comentarios sobre los hongos alucinógenos como causa de la aparición de los humanos espiritualmente conscientes y la génesis de la religión. Ya que una experiencia mística y psicodélica puede llegar a hacer pensar a alguien que no tenía una religión o una creencia de ese estilo, que haya algo más fino en, por ejemplo, en la naturaleza, que fueron las primeras religiones que existieron. Entonces se considera que es muy probable que el consumo de alguna planta psicodélica fuera el origen de las religiones o de la veneración a ciertos fenómenos naturales, a ciertos astros. No se ha experimentado, no se ha investigado lo suficiente respecto al verdadero impacto que tienen estas plantas en el desarrollo de la historia o en el desarrollo de la evolución específicamente. En el Parque Nacional de Tanzania, los primatólogos descubrieron un tipo de hoja sin digerir en el excremento de los chimpancés. Cada pocos días, los chimpancés caminaban durante 20 minutos o más para llegar a donde crecía una especie de astilia. El bioquímico Eloy Rodríguez, de la Universidad de California, aisló el principio activo de la astilia, un aceite rojizo que puede matar bacterias comunes. Se descubrió en registros herbarios que los pueblos africanos utilizaban estas mismas hojas para curar heridas y dolores estomacales. Los primeros omnívoros que existían en el mundo comían de todo. Encontraban algo que pudiera ser comestible y experimentaban para ver qué efectos podía tener esa comida nueva que encontraron. Entonces, siempre estaba el potencial de encontrar una nueva medicina, un nuevo veneno, un nuevo antídoto. Todo el tiempo que estaban recorriendo como nómadas y explorando y encontrando sobrevivir al cazar y al recolectar cosas que encontraban, plantas y hongos. También muchos de los hongos psicoactivos tienen colores interesantes o incluso al cortarlos cambian de color, tienen formas diferentes. Entonces, eso también pudo influir en que las personas en ese momento se interesaran o identificaran incluso más fácil cierto tipo de hongos como la manita muscaria para consumirla y para saber que en específico esos hongos producían cosas diferentes en el cuerpo. Todo este potencial de encontrar plantas nuevas, cosas nuevas que consumir impactaba directamente en el potencial medicinal que podían encontrar en ellas y esto hacía que ellos buscaran lugares donde se vieran estos tipos de plantas, hongos o encontrar nuevas especies. Es posible que los alucinógenos vegetales pudieran dar una ventaja de adaptación distinta como catalizador de la conciencia para llegar a la habilidad de la introspección que han alcanzado los seres humanos hoy en día. Hay muchas representaciones de los hongos talladas en objetos arqueológicos de Mesoamérica que relatan la historia del uso de los hongos sin necesariamente haber un escrito al respecto. Hay un grupo de íconos tallados en piedra en forma de hongos y de sus columnas emergen figuras humanas y animales. También aparecen en pergaminos amonchil de los aztecas a los cuales sólo tenían acceso los sacerdotes. Estas figuras fueron fechadas del 1000 antes de Cristo, la época más temprana en que la humanidad alcanzó suficiente dominio técnico como para tallar la piedra y fueron las primeras cosas que decidieron tallar. Los hongos eran usados en ceremonias religiosas y prácticas médicas basadas en conceptos mágicos. Por esa razón se considera que el culto al hongo se remonta hace por lo menos 3500 años. Los hongos eran llamados teonanáca, hongo sagrado o carne de los dioses. Aunque los hongos con psilocybina no son exclusivos de América o de México. Hay más de 180 especies diferentes, aunque no todos se consideran alucinógenos aunque tengan psilocybe. De acuerdo a estudios de Giorgio Zamorini, hay grabados en piedra en el desierto del Sahara en la zona de Argelia que datan de entre 5000 y 7000 antes de Cristo. Hay grabados rupestres de Tarsili Plateau en Argelia que indican que los hongos eran usados con fines astronómicos, alimenticios y asociados a usos sagrados. Muestran que las primeras representaciones de chamanes que datan del neolítico bailando y atesorando abundantes hongos también les brotaban del cuerpo. En otras investigaciones hechas por Wasson, él buscaba cuál era exactamente el Soma del que hablaban muchas culturas. En textos mayas de la antigüedad, usada en Norteamérica y en tribus de Siberia, había también cánticos que se llamaban Rigveda, en el que se mencionaban muchas veces el Soma. Robert Wasson identificó el Soma como la manita poscaria, el famoso hongo rojo con puntos blancos, el más popular en la cultura, el más conocido como hongo venenoso, alucinógeno, con una línea muy delgada entre ambos en el que ya nadie sabe la realidad. La manita poscaria es verdaderamente comestible como psicodélico. Esto se debe a que su principal componente es el muscamol, no la psilocybina. Por eso es que su uso es diferente al de los hongos alucinógenos tradicionales con psilocybina. Terran McKenna, en 1994, menciona que la conciencia es la percepción de la percepción. Ayuda a establecer relaciones novedosas entre distintos datos de la experiencia sensible. La cantidad de tiempo que se le atribuye a la aparición de la conciencia humana es excesivamente escasa porque la evolución de animales superiores requiere un proceso más prolongado. El factor oculto tal vez no es un eslabón perdido, sino un circuito de realimentación con alucinógenos vegetales. Hay una teoría muy interesante que explora Terran McKenna en la que piensa que los psicodélicos, en especial los hongos alucinógenos, operan como exoferomonas. Recordemos que las feromonas son compuestos químicos exudados por un organismo que tienen el propósito de llevar mensajes entre organismos de la misma especie. Pero el mensaje no es intrínseco de la estructura química de la feromona, sino de la convención establecida evolutivamente para esa feromona. Las hormigas, por ejemplo, producen significados muy específicos para otras hormigas, pero esos idiomas químicos no se pueden leer por otra especie de hormiga. Entonces, las exoferomonas son las que buscan transmitir información de una especie a otra, que va más allá de las feromonas tradicionales. Las culturas en donde crecen naturalmente los alucinógenos han accedido a cierta información con ciertos aportes sensoriales y comportamiento, cuya novedad es mayor en cada ocasión y adquieren estados de introspección más elevados, porque están cercanos a esas exoferomonas de los alucinógenos. En el ensayo Los hongos del lenguaje de 1973 de Henry Moon, él menciona que el lenguaje es una actividad estática de significación. Intoxicado por el hongo, el individuo llega a adquirir una fluidez y una amplitud de expresión tales que lo dejan azorado ante las palabras que surgen del contacto de la intención de la articulación con el tema de la experiencia. La espontaneidad que liberan los hongos no es solo perspectiva, sino también lingüística. Pareciera que la experiencia se expresara a través de él. Es muy posible que las plantas alucinógenas hayan sido catalizadoras de funciones mentales que asociamos directamente con la condición humana, pero que no sabemos cómo llegaron ahí. Como la memoria, la imaginación, el lenguaje, la facultad de nombrar cosas, los discursos mágicos y religiosos, las danzas. Durante la época medieval y durante la casa de brujas, se relacionaba la magia con los trastornos mentales atribuidos al diablo. Y esto también, como consecuencia, abolió el conocimiento de plantas como la datura, la belladona o el lapelo, que eran muy comúnmente utilizadas durante la Edad Media. Y la teoría del monodopado como origen de todas estas funciones humanas incluyendo el lenguaje, sigue siendo un tabú porque el uso de las plantas de poder es un tabú. Ferran Maquena menciona que hay un éxtasis que se obtiene tanto de la sexualidad como de las sustancias farmacológicas, por los misterios que abarcan, de dónde venimos y cómo llegamos a ser lo que somos.